¿Qué onda YouTube? Estamos aquí para hablar un poco de bajo quintos, mucha gente me ha preguntado qué marca comprar y pues hay muchas marcas de qué comprar, pues en esos tiempos hay demasiadas marcas que comprará, para mí ahorita todo depende en cuánto quieren gastar, hay bajo quintos en eBay que puedes comprar de 300 dólares y si no tienes dinero pues está bien, hay que comprar uno de esos, empezar con algo y después ya que saben tocar un poquito mejor y pues a lo mejor se meten en una agrupación, pueden sacar un poco de dinero y comprar algo más mejor o si quieren empezar con algo bueno se pueden hacer este mandar a hacer bajos en Paracho Michoacán hacen muy buenos bajos y este fíjese antes la ciudad de Paracho tenía un mal nombre pues mucha gente dice no que no sirven los instrumentos de Paracho pero en lo que yo sé pues hay muchos bajos buenos que están saliendo de Paracho por ejemplo los Rubens, los DeLeo, los Cacarys, los Phoenix, estos bajos son muy buenos y pues vienen de Paracho y ellos los hacen a la mano y pues muy buenos ya si quieren gastar un poquito más dinero pues están los Hernández, la marca de Hernández que son de Nueva León, son unos buenos bajos, también los Candelas de Boyo Heights, están los Macías de Texas, los Pasalles, los Sevillanos, este muchas marcas que pues no más que esas marcas ya ya se gasta un poco más de lana verdad a mí lo personal me estaba usando una marca este nueva de Texas y se llama Salinas, Salinas Guitars, esa marca pues yo compré un bajo quinto de un amigo me lo pasó y era un Salinas y este yo lo compré porque se parecía mucho a un Reyes que yo tenía y este cuando lo recibí ya mirándolo bien bien dije ah caray si se parece mucho a Mireyes que tenía yo en muchas cosas era el peso en como se se sentía como se tocaba el sonido y pues me gustó mucho y yo la verdad estoy muy contento con esta marca y pienso hacer más con este con Jacob Salinas se llama y pues hay muchas marcas buenas también tengo un Candelas muy bueno es un Faux Body y están ya los este ha tocado aquí en YouTube era ese ese madera de maple pues estaba natural y lo mandé a pintar negro con Tomás mi amigo Tomás que me lo pintó negro y este muy bonito bajo ese también tiene su sonido muy fuerte y lo que me gusta mucho de ese bajo es que está muy liviano está delgadito y está muy cómodo para tocar no te cansas y está chiquito el bajo y tiene sus cosas muy bonitas de ese bajo es uno de mis favoritos también y pues tengo muchos bajos así que me gustan tocar en vez de los guardo y pues como este pues se llama que es la primera vez que lo saco este y pues hay muchos bajos que tienen buen sonido y pues para mi en lo personal si quieren empezar a tocar yo siempre he dicho empiecen con algo bueno pues hagan hacer algo a su gusto y este y pues lo van a tener por muchos años será mucho tiempo también si no tienen dinero pues compren algo barato pues será como les digo en Ebay pero yo en lo personal este yo compré un mi primer bajo fue un pasaje y se me hace que gasté como mil dólares y pues la verdad si vale la pena gastar algo bueno porque pues sabe que le va a durar y pues le va a dar le va a dar este el estilo que quiere el sonido y pues todo eso ahora este igual pues como digo este va a empezar yo recomendaría que haya un bajo este a su gusto pero pues ya ustedes será igual pues en el estilo pues hay muchos estilos este es el full body como ya han visto pues el full body luego en el que tiene una una sola este cortada y luego el de dos será también hay uno que están haciendo nuevo que pues yo por cierto lo mire con candelas primero hace muchos años atrás y es como estilo guitarra y pero es bajo quinto ya ahorita están haciendo de dos así ese le dicen como de codito y ya ya es tu menos que tienen de dos lados así hay muchos estilos puede hacer yo en lo personal tengo una idea de hacer un bajo quinto en el futuro o sea mandar hacer uno no sé con quien todavía pero quiero mandar hacer uno este y es una guitarra que yo mire pues que los hacían como los cuarentas y quiero hacerla así un bajo quinto de ese estilo a ver como me sale en el futuro pienso hacer algo así pero pues ojalá este video les ayude en decidir que bajo quinto quieren y pues si tienen más preguntas o cualquier cosa me pueden mandar mensajes aquí en youtube y pues yo te lo contesto gente y ahí estamos saludos a todos